¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Esta mañana en Aranjuez ahora estamos en Rivas, Rivas Futura un polígono industrial que lo he visitado ya en el pasado porque tengo clientes aquí y es un polígono que cuando venía me daba mucha pereza por muchas razones una de las razones es que está muy lejos tardaba una hora y media en transporte público imagina, tres horas para ir y volver cuando a lo mejor mi reunión podía durar una hora hora y media una locura tengo además un vídeo muy antiguo que se ve muy mal que creo que se llama algo así como mucho aire en Rivas algo así y bueno, ahora estoy grabando con la Samsung Gear 360 desde aquí lo puedo ver con la aplicación que lo puedo controlar desde aquí y me gustaría que echarais un vistazo para que veáis lo que yo veo ha tardado muy poquito en venir hace un día de calor el coche está acalorado y aquí está el coche de un currante la lata de... mirad, esto es una cosa que a lo mejor os interesa intentando beber refrescos más o menos saludables pues esta es una bebida de cola que se llama stevia cero de la cadena de supermercados ahorra más que teóricamente se supone que es algo más a ver saludable, saludable no es porque tiene estabilizantes pero agua carbonatada colorante, ácido fosfórico aroma natural edulcolante que son glucósidos de este viol y sucralosa y aroma de cafeína y es muy barata vale 25 euros y aquí tengo mi Coca-Cola y aquí voy a tirar mi sándwich que no lo quiero tirar mi sándwich que ha sido mi comida un sándwich de un eurito y es que es que no he tenido mucho tiempo es que estos días no voy a gasto y la semana que viene uy, la semana que viene me espera una que para qué porque la semana que viene hay una parte de mi trabajo que es una parte de consultoría la parte comercial pero hay otra parte de mi trabajo que es la parte ya de implantación implantación de eso software formación mecanización que es la parte más laboriosita me gusta también pero es es bastante más bastante más cansada bastante más sacrificada y si va todo bien que normalmente suele ir todo bien fenomenal pero a veces cuando hay una complicación eso hace que todo se retrasen y bueno pues ya tenéis el vídeo de Aranjuez que ya está subido y no sé si por aquí os enseñaría algo de lo que hay que ver pero es que no hay mucho que ver he llegado súper pronto porque además mi cliente me ha dicho que va a llegar un cuarto de la tarde son las 15.44 pues queda media hora a las 4.45 cuando llega así que voy a ser mi cliente voy a sacar la Surface que la tengo por aquí que bien se ve la Samsung Gear 360 es como una GoPro pero con más calidad esta es la funda por cierto esta es la funda que me regaló Converseister dentro de poco voy a hablar de Converseister porque está dándole caña a sus redes sociales y demás y esta es una funda de neopreno de la Universidad de Stanford la Universidad de Stanford Geeks que os preciéis debería de sonaros y aquí la Surface la Surface que ya la he estrenado no sé si veis aquí no sé si se apreciará porque esta cámara es muy chida de angular pero luego de detalles aquí se ve está lacada en negro pues se ve un rozamiento y se ve la parte metálica con el color original voy a aprovechar para trabajar aproveché para trabajar que fresquito está que aliria he tenido que beco con el aire acondicionado puesto lo he quitado porque no quería que se cargara de ruido así que acompañadme en mi jornada laboral Amix 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 Música Hay una constante que se repite Y es que esta Esta es la zona de fumadores Aquí es donde están Todos los fumetas Alquitranándose Asfaltándose Los pulmones Y los alveolos rellenándolos Con chapapote Que edificio tan bonito Rivas Futura Bueno, a la entrada me han pedido que Que de mis datos personales O sea que quizá ahora Tenga que fichar Mira Un cochecito de Weeble Un Kia Niro Tolo A ver cuando te vienes a Madrid Y te montas en uno de estos Que yo te llevo Si te fías de mí Creo que esta es zona de Weeble Esto está bien Está bien porque son coches que están muy bien Me gustaría viajar en un Kia Niro Por ahí, por España No ya trabajo Sino por moverme por ahí Ha sido gracioso Digo que ha sido gracioso Porque cuando he ido va a decirle Oye que ya me voy Y me ha dicho ¿Y a mí qué? Amigos Amigos Aquí tenemos Toma Vaya Golpe que le ha dado Esta cámara está muy bien Lo que Lo que tiene es que El estabilizador de imagen Como podéis ver No es gran cosa Está bien para dejarla fija Y hacer un vídeo 360 Que al final es lo que menos uso La uso más como Como una GoPro Y ahora me está pasando una cosa Y es que Lo que me está ocurriendo Que ya me ha pasado antes Es que el coche que tengo de alquiler El Fiat 500 Es tan pequeño Que como se meta detrás de algo No lo encuentro O sea Es como Wall-E Da cosa porque dices Tú, madre mía ¿A que se la han llevado? Y no, es que simplemente Es muy chiquitín Pero ahora mismo Ya me ha pasado esta mañana En Aranjuez He experimentado cierta inquietud Ya lo veo Ya lo veo Y luego tiene un color Un color impreciso Es ese granate Que depende de la luz Parece negro Pues mira Ahí lo tenemos Muy chiquitín Es carabajito 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 Gracias.